Sí, Luis, que me has llamado por teléfono, que me tuviste allí tres horas, sí, Luis, pero por favor, mira, ahora estoy pensando, sí, sí, necesito todo el cerebro para pensar, es que yo pienso, pienso a lo grande, ¿sabes? Mira, que no te oigo, ¿sabes? El pensamiento me roza ahí, no me deja, no me deja... La mierda, hombre, me importa ni... Yo me olvido de palabras, hay gente con las que no me importa, que le digo, me voy a poner yo aquí a buscarte palabritas a ti, a buscarte palabritas, en la RAE, para hablarte bien y decirte, mira, váyase usted a comer mierda, vulgaricus castitulos, capítulos, pero vulgares, de estos de, váyase usted a la mierda, coma mierda, coma mierda, 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 que vulgar, cuán vulgar es la mierda, eso, eso, así en plan, jódase, jódase, mierda, mierda, caca, 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 pis, pis, hostia, hostia, en plan, censura, censura, quiero la censura ya, tanta polla, hostia, polla, coño, coño, que dices, pavo, pavo, rollo, rollo, chorbo, chorbo, pero que todo es eso, hombre, que todo es eso, aquí por qué no, por qué no, un venga, venga, hombre, hombre, caballero, caballera, masca, masca, deja de mascar, chicle, compro, mire, por favor, muchas gracias, el trabajo de la gente, la interacción, el comercio, eso denota un intelecto más desarrollado, una persona que consigue entender el concepto de, más allá del trueque, no, sino de, yo te doy aquí una cosa que parece que no es nada y tú me das una movilada del copón.